Alcaldes de media docena de pequeños municipios de la comarca de La Campiña están molestos y enfadados porque han estado tres días sin internet por una avería de la que nadie les ha informado y eso ha afectado de manera determinante a la prestación de algunos de los servicios más básicos. Así lo ha señalado el alcalde de Viñuelas, al que se suman Uceda, Cubillo de Uceda, Valdenuño Fernández y Villaseca de Uceda, cuyos regidores están enfadados con la situación. Aunque el servicio se recobraba anoche, Pérez afirmaba que esto no puede suceder más. Si ya estamos mal por la distancia y falta de población, con estos problemas se complica más todo. Esto es muy grave y qué menos que avisarnos. He llamado al 1004 que se limitan a decir que hay una incidencia en la red, señala Pérez. Para este alcalde la fibra óptica es una demanda imperiosa que debe llegar a sus pueblos si no queremos perder la poca población que aún nos queda. En su caso, en el ayuntamiento se han visto obligados a posponer empadronamientos y en otros muchos servicios también se han visto afectados. Estos días ni el consultorio, ni la farmacia, ni el papeleo de los ayuntamientos ha funcionado como debiera porque ahora Internet es imprescindible para todos, pero para la gente joven es la vida. Ha apostillado el alcalde de este pequeño municipio. Han estado sin Internet desde el lunes hasta ayer y aunque el servicio se restablecía en las últimas horas, su mayor queja es la falta de información por parte de la Administración, dice Pérez.